Un acto muy importante, recordemos la preocupación que existía entre campesinos, comunidades indígenas, en especial los Nucatmacú, por la convivencia. Pero ha habido avances en este tema. Y desde el 18 y el 21 de noviembre han venido preparando los pueblos étnicos y campesinos unos acuerdos que han preparado para dar lugar a la firma justamente de acuerdos entre las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Por eso hoy, 23, la Comisión de la Verdad a través de la Macro Territorial Amazonas, la Dirección de Pueblos Étnicos, la Territorial de Guaviare y el objetivo de no repetición. Y con el apoyo de la organización ACUVADUARA, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, también presente la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, son quienes vienen promoviendo el acercamiento entre el pueblo Nucat y el campesinado del Departamento de Guaviare. Para hablar de este interesante tema, hemos invitado a la doctora Patricia Tobón. Ella es comisionada, ella es abogada y quien hace parte de esta comisión y que ha venido trabajando ampliamente en la parte social en este capítulo étnico en el Departamento de Guaviare. Por eso, le damos los buenos días. Doctora Patricia, cuéntenos esta firma de este acuerdo, qué importancia tiene para esta región. Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a este programa y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Bueno, este acuerdo de voluntades es muy importante porque sin duda sin el compromiso de las comunidades de resolver por unos caminos distintos. A través del diálogo es muy difícil la construcción de la paz. Muchas veces pensamos que la paz es un acuerdo que se firma entre los grupos armados y el Estado y resulta que en la agencia de la paz es muy importante la decisión de las comunidades de construir paz desde la convivencia, porque en entornos difíciles y en entornos que se tornan armados, para un armado es mucho más fácil ir a resolver y a generar más conflicto en unas comunidades que no tienen procesos de convivencia. Entonces, la paz se construye desde la convivencia y sin duda tenemos una oportunidad histórica de que a través del acuerdo de voluntades entre las comunidades indígenas nunca y los campesinos, entonces también en esa alianza interétnica también entren las instituciones a apoyar, porque ahí sí, como dicen en un agio popular, la unidad hace la fuerza. Sí. Doctora Patricia, justamente cuáles son esos ingredientes importantes, interesantes que llevan justamente las comunidades campesinas e indígenas NUCAP que anteriormente estaban casi que al borde de una confrontación y hasta bien delicada por todos los problemas que existían entre ambas partes. ¿Qué fue lo que llevó justamente a esta firma que se da hoy de estos acuerdos de convivencia? Bueno, este, cuando la Comisión de la Verdad comienza a hacer un proceso de diálogo de los hechos y de las situaciones que ocurren a las comunidades indígenas y campesinas se da cuenta que ya en el marco del conflicto armado algo que se rompió fue ese, digamos, tejido de la comunicación. Ni de quién lo creyera que siendo vecinos, viviendo en los mismos territorios, ese tejido social estaba roto también. Entonces, estos procesos permitieron sentarse a dialogar, a encontrarse los unos con los otros y en la necesidad también de que no solamente se reconocían en esas dolencias, en esas tristezas, pero también en ese abandono y en ese sufrimiento, que son comunidades muy golpeadas por la violencia, pero también comunidades que están luchando por una segunda oportunidad, es mejorar sus vidas. Entonces, lo primero fue un pacto que comenzó en el año 2020 con la Comisión de la Verdad y obviamente muchos procesos que ya estaban, como el de la misión de verificación de acuerdos de paz de la ONU, la Defensoría del Pueblo, la Comunidad de Juristas Acuadaura y obviamente con el apoyo también de la Comisión de Paz, de la Cámara de Representantes, las asociaciones campesinas de Asujuntas, la organización indígena Mauro Muno de los Nucat, que tienen una organización que llevan seis años en esos procesos, hicieron ocho puntos de unos principios, avanzaron en unos principios de los cuales deviene también la construcción de unos acuerdos donde las instituciones se van a sentar con estas comunidades tanto campesinas e indignas, pero juntos, no por separado, para hablar de sus problemas. El primer punto es el acuerdo de ellos de vivir juntos, cuidar y defender el territorio, protegiendo la selva, los alimentos que producen el agua, las plantas, y a partir de eso lo importante pues que es empezar a trabajar y hacer, digamos, todo el reconocimiento tanto de los derechos campesinos como indígenas para, digamos, su derecho también y respeto de garantías a los territorios. El segundo es respetar las autonomías, respetar las autonomías del mundo ancestral del pueblo Nucat, la asamblea de autoridades que ellos tienen, Mauro Muno, la Junta de Acción Comunal, que tiene también en cada vereda, que son las autoridades, muchas veces se irrespeta y se desconoce que allí en los territorios hay unas autoridades, entonces el reconocerse que ellos tienen tanto los campesinos como los indígenas sus autoridades y que como autoridades se sientan conjuntamente también a dialogar de sus problemas, pero juntos también de la mano se sientan con el Estado y las instituciones es, digamos, un tema muy importante. El otro punto es construir acuerdos sobre la base de la defensa de la vida y las libertades reconociendo los derechos de las comunidades campesinas que han sido víctimas también y obviamente el pueblo indígena pues Nucat que sin duda pues todos sabemos que han sido víctimas pero que acá realmente nos encontramos con dos poblaciones que han sido víctimas y que están, digamos, luchando por que se les reconozca esos derechos. Otro tema que ellos quieren abordar es el tema que tiene que ver, crear estrategias que reconozcan la situación de las mujeres Nucat y las campesinas, es decir, las mujeres rurales de esta región sobre todo este es un primer paso en la trocha ganadera y en el medio río Guaviare donde es una población muy sufrida y donde las mujeres han sufrido tanto las mujeres campesinas y las mujeres indígenas y ahí ellas se comprometieron pues a hacer un trabajo conjunto entre ellas van a comenzar unos diálogos entre ellas también y posteriormente con las instituciones sobre lo que ellas están padeciendo y ellos van a también garantizar condiciones sobre todo el campesinado de hacer esfuerzos para que los Nucat reciban pagos justos y trabajos dignos y ellos son conscientes que el conflicto armado los afectó en su tejido social y comunitario como comunidades campesinas e indígenas y que eso generó desconfianza y que ellos tienen que, digamos, trabajar. Entonces, promover esos principios básicos de relacionamiento a partir del respeto, la tolerancia, la buena fe, la verdad, la solidaridad son uno de los puntos y ellos van a crear unos comités de diálogo, unos comités de diálogo con estos temarios entre estas comunidades para ir a través de la conversación, ¿cierto? Ir también generando esa confianza para después sentarse con las instituciones también en propuestas comunes pero donde las instituciones participen con ellos en esas conversas para que, digamos, estos primeros diálogos también ayuden a fortalecer la presencia institucional respecto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Esa es, digamos, este acuerdo porque es tan importante. ¿Y cómo se logró? ¿En qué lenguaje para dar esa comunicación, que se diera esa fluidez entre ambos sectores, campesinos, comunidades indígenas? ¿Quién hizo la interlocución o la interpretación de ambos? Bueno, este es un proceso que comenzó realmente en el Acuerdo de Paz de La Habana. Debo decirlo que una delegación muy grande, pueblos indígenas, que se dirigió a La Habana, exigió la creación de un capítulo étnico y de un acuerdo especial sobre el tema NUCAC, que todavía se encuentra, digamos, por construir, y a partir del año 2017 empieza todo un proceso de fortalecimiento de capacidades del pueblo NUCAC, porque ellos estaban dispersos también, y de fortalecimiento de su gobierno, lo hacen los pueblos indígenas en alianzas con sus organizaciones, y a Cuba Daura, que es una organización de abogadas indígenas también apoyando. A Cuba Daura. Exacto. Y posteriormente, digamos también, y no posteriormente, anteriormente, pues es un esfuerzo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, y ahí se suman muchas voluntades, donde también se reconoce que es imposible avanzar en los derechos de las comunidades, porque indígenas sin los campesinos, porque es desigual, es decir, aquí hay una realidad, y es que sin que se avance en los derechos de los dos, es muy difícil que avance el uno, porque en el territorio viven las dos poblaciones, y tan sufridos son los indígenas como los campesinos, y no es posible avanzar en un desarrollo territorial si todas las partes no tienen igualdad de reconocimiento en sus derechos. Entonces, este proceso, también la Comisión de la Verdad recibió solicitud de las comunidades de apoyar este proceso interécnico, entonces nosotros en el año 2020 decidimos acompañar este proceso de acuerdo a voluntades, visibilizarlo al país, solicitarle a las entidades su especial atención, y comprometernos también como a que la comunidad internacional fortalezca a las instituciones en el cumplimiento de estos, digamos, acuerdos emanados también entre las comunidades y las instituciones. Lo que más nosotros queremos es de verdad que las instituciones hagan una presencia, digamos, coordinada con el sentir de las comunidades campesinas e indígenas, y que ayuden a resolver estos problemas, porque en pleno siglo XX, XXI, perdón, no podemos estar resolviendo unos problemas como ciudadanos a la antigua. Nosotros tenemos que estar formando también una ciudadanía rural distinta que merece otras oportunidades. Qué bueno, doctora Patricia Tobón Yagari, pues, ya en la parte final queremos preguntarle, entonces, hoy se da la firma de estos acuerdos de las comunidades NUCAP y del pueblo campesinado del Capricho de Charras. ¿Dónde va a suceder este suceso? Esto vamos a hacerlo en la Maloca de Panoré. ¿Maloca de Panoré? Sí, exacto. ¿A qué horas? Empezamos a las nueve de la mañana. Ajá, nueve, nueve de la mañana. Sí. Perfecto. En la Maloca de Panoré. Sí. Entonces, bueno, decirles que para la Comisión de la Verdad este es uno de los más importantes legados, que también le pediremos al Comité de Seguimiento de la Comisión de la Verdad que acompañe. Para nosotros era muy importante que el país y las instituciones de verdad se comprometan con territorios que han sido muy afectados por el conflicto como es Guaviare y que comunidades tan sufridas como los NUCAP y los campesinos de verdad estos mecanismos del sistema de justicia verdad no repetición les sirva. Entonces, para nosotros es importante cuidar estos acuerdos y llevarlo a los mejores términos con las instituciones también. Muchas gracias, doctora Patricia Tobón Yagari, comisionada de la Comisión de la Verdad en Colombia, aquí en Guaviare. Muchas gracias.